Aquí confinados todo el día, que follón, por favor, hua Todos los días son así, con el mando en la mano y sentada aquí Siempre cantando I want to break free, enseñando las plagas y limpiando así Aquí confinados todo el día, que follón, por favor, no, no, no Aquí confinados todo el día, que follón, por favor, no, no El piso sobre mí se derrumba, a mi cari no la puedo follar En el baate todo el día cagando, que asco, me voy a limpiar Mete en una coctelera, martini, unas gotas y a mezclar Sí, te la beberás entera Aquí confinados todo el día, que follón, por favor, no, no, no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, y yo aquí fregando A mí me pica el coño todo el día, a mí no, a mí no, 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 no Aquí cagando todos los días, y yo aquí sin follar Aquí confinados todo el día, aquí confinados todo el día, aquí confinados todo el día Ah, yeah Aquí confinados todo el día, 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 aquí confinados todo